Música Quiero que se pare el tiempo ahora que estamos juntos Quiero que me cuentes todo lo que te pasó Que sin darnos cuenta esto ha sido solo un suspiro Y ya no nos queda tiempo aquí que perder Y volveré a por ti mañana Y volveré a escuchar tu voz Deja que te cuente todo lo que he hecho en mi vida Mientras esperaba verte papá otra vez Y volveré a por mi mañana Quiero ver la virtud Y volveré a por mi mañana Quiero ver la virtud Deja que te cuente todo lo que he hecho en mi vida Cada vez no me dejes ir Espérame que me quedo contigo Y volveré a por ti mañana Y volveré a escuchar tu voz No, 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 no Gracias.